Era alto, moreno y callado. Nunca lo vi reír ni darse prisa para nada. Sus ojos, castaños, nunca miraban de frente. Llevaba un pañuelito atado al cuello y un cigarrillo entre los labios. No tenía edad. Se llamaba Livio Roca, pero lo llamaban Sordeli porque se hacía el sordo. Era aragán, pero en sus ratos de ocio, pues consideraba que no hacer nada no era araganear. En sus ratos de ocio componía relojes que nunca devolvía a sus dueños. En cuanto podía, yo me escapaba para visitar a Livio Roca. Lo conocí durante las vacaciones cuando íbamos a veranear a Cacharí un día de enero. Yo tenía nueve años. Siempre fue el más pobre de la familia, el más infeliz, decían los parientes. Vivía en una casa que era como un vagón de tren. Amaba a clemencia. Era tal vez su único consuelo y el comentario del pueblo. La nariz de terciopelo, las orejas frías, el cuello curvo, el pelo corto y suave. La obediencia. Todo era un motivo para amarla. Yo lo comprendía. De noche, cuando desencillaba, tardaba en despedirse de ella, como si el calor que se desprendía de su cuerpo sudado le diera vida y se la quitara cuando se alejaba. Le daba de beber para alargar más la despedida, aunque ella no tuviera sed. Tardó en hacerla entrar al rancho para que durmiera ahí, de noche, bajo un techo, en invierno. Tardó porque temía lo que después sucedió. La gente dijo que estaba loco. Loco de remate. Tonga fue la primera que lo dijo. Tonga, con su cara amargada y sus ojos de alfiler, se atrevió a criticarlo a él y a clemencia. No se lo pudo perdonar jamás. Ni ella a él. Yo también amaba a clemencia. A mi modo. En el cuarto de los cajones estaba la bata de seda de la abuela Indalesia Roca. Era una suerte de reliquia que yacía a los pies de una virgen pintada de verde, con el pie roto. De vez en cuando Tonga y algunos otros miembros de la familia, o alguna visita, le ponían flores de mala muerte, o ramitos de yerbis que olían a menta, o bebidas dulces y de colores llamativos. Hubo épocas en que un sirio retorcido, pintado de colores, temblaba con su llama moribunda al pie de la virgen. Por eso la bata de seda recibió gotas de este harina grandes como botones, que más que ensuciarla la adornaban. El tiempo fue borrando estos ritos. Las ceremonias se espaciaron. Tal vez por eso Livio se atrevió a utilizar la bata para hacerle un sombrero a clemencia. Yo le ayudé a hacerlo. Creo que de ahí provino su desaveniencia con el resto de la familia. Tonga lo trató de degenerado, y uno de sus cuñados, que era albañil, lo trató de borracho. Soportó los insultos sin defenderse. Los insultos lo ofendieron después de algunos días. No recordaba su niñez, sino en la desdicha. Durante nueve meses tuvo sarna. Durante otros nueve, conjuntivitis, según me contaba mientras cosíamos el sombrero. Tal vez todo eso contribuyó a hacerle perder la confianza en cualquier clase de felicidad para el resto de su existencia. A los 18 años, cuando conoció a Malvina, su prima, y que se ennovió con ella, tal vez presintió el desastre en el momento de darle el anillo de compromiso. En vez de alegrarse, se entristeció. Se habían criado juntos. Desde el momento en que resolvió casarse con ella, supo que esa unión no prosperaría. Las amigas de Malvina, que eran numerosas, dedicaron el tiempo a embordarles sábanas, manteles, camisones con iniciales. Pero ellos nunca usaron esa ropa tan amorosamente bordada. Malvina murió dos días antes del casamiento. La vistieron de novia y la pusieron en el ataúd con un ramo de azares. El pobre Livio no podía mirarla. Pero dentro de la oscuridad de sus manos, donde escondió sus ojos aquella noche en que la velaron, le ofreció su fidelidad con un anillo de oro. Nunca habló con ninguna otra mujer, ni siquiera con mis primas, que son feas. En las revistas no miró a las actrices. Muchas veces trataron de buscarle una novia. Las traían por las tardes y la sentaban en la sillita de mimbre. Una era rubia y con anteojos, la llamaban la inglesita. Otra era morocha, con el pelo trenzado y coqueta. Otra, la más seria de todas, era una giganta, con cabeza de alfiler. Fue inútil. Amó por eso a Clemencia entrañablemente, porque las mujeres no contaban para él. Pero esa noche, un tío de esos que no faltan, con una risa burlona en los labios, quiso castigarlo por el sacrilegio que había cometido con la bata de la abuela y de un balazo mató a Clemencia. Mezcladas al relincho de Clemencia, se oyeron las carcajadas del asesino. Livio Roca, de Silvina Ocampo